Amigos, por fin acabó esta aventura. El día de mañana ya vamos a estar regresando a Lima. Vamos a ver las últimas propiedades. Estoy aquí en la selva con mis amigos, mis pingui los cuantiminatis. Miren, ahí están. Acabamos de salir de la notaría. Ahí está toda la gente brava. Y miren acá, la mayoría está ahí con su escritura pública, su minuta. Miren, vamos a hacer un pequeño análisis. Aquí, ¿qué dice acá? Dice escritura pública. Y aquí están todos los cuantiminatis que están participando en esta operación. Esta operación, para que tengan ustedes una idea, les voy a contar. Se han comprado 34 hectáreas a 1,500 soles la hectárea. Una locura total. Con título de propiedad, con escritura pública, registradas en su NARP. Nosotros no compramos en posesión. Y en posesión compramos solamente para algunos cuantiminatis. Por ejemplo, hay una oportunidad muy grande de comprar en posesión, pero eso es solo para los machos salvas. No es para cualquiera, sino que tenemos cierta información privilegiada que solamente vamos a compartir con los cuantiminatis. Y en el mes de enero nos están proponiendo comprar 80 hectáreas a 900 soles con constancia de agricultura. Y 40 hectáreas a 500 soles cada hectárea en Chonta, también con constancia de agricultura. Normalmente no hacemos ese tipo de operaciones, pero tenemos una información muy privilegiada que no la puedo compartir por aquí. Que va a beneficiar a muchos cuantiminatis. Esa, entre otras propiedades más, con título que se van a ver en el mes de enero 2023. Recuerden que el viaje de enero ya tiene fecha. Lunes 23 de enero al martes o miércoles 31 de enero 2023. Así que solo faltas tú. Si te interesa ser parte de estas operaciones, recuerda que no somos gestores inmobiliarios. No hacemos levantamiento de capital. Cada quien compra a su nombre y le pertenece lo que está comprando. No son préstamos. Acá no hay pago de rentabilidad, absolutamente nada. Son solamente oportunidades que yo consigo para mi gente, para ti. Pero debe ser cuantiminatis. Si no lo eres, dale click a los enlaces de perfil o aquí debajo, en los links que están ahí en el formulario. Y mi equipo se va a comunicar contigo. Recuerda, el primero de enero el libro sube a 3 mil soles. El libro tiene una hoja de ruta. Cada seis meses sube. Así que te faltan pocos meses para que aproveches esta oportunidad. Y tengo un regalo para ti. Estoy muy contento. Así que te voy a dar una oferta especial. Contacta a mi equipo y pide tu regalo especial por este mes de octubre y noviembre. Ya vamos a tener el Cyber Cuántico. Ya vamos a decir el Cyber Cuántico. Vas a tener una oferta muy especial en todo lo que es digital en el proyecto Quantiminati. Así que nos vemos del otro lado. Mientras nosotros aquí almorzamos bien rico. Y en enero tú puedas estar acá. Nos vemos. Nos vemos.